¡Esta es mi esposa! Hace un papel espectacular en esta película donde ya quiere dejar su vida pasada siendo el asesino pagado por el gobierno. Ahora realmente va a ir a favor y obtener justicia para todos los oprimidos. Así que son 109 minutos de mucha acción, mucha adrenalina que vivirán en la pantalla grande. Nuevamente, cordialmente invitados, este 12 de octubre a nivel nacional, su gran estreno. El señor ha sido un buenísimo por el proyecto de la reacción, sobre todo. Exacto, es así y esta no es la excepción. Así que nuevamente están invitados, no se la pierdan. Es realmente una película que se la tiene que ver en la pantalla grande, sobre todo por esta increíble interpretación de Desenhuachito. La mafia. Es como el cáncer. Es como el cáncer. Gracias.